Hay que acelerar significativamente las negociaciones para lograr el primer tratado mundial contra la contaminación por plásticos. Eso advirtió el viernes el presidente de las negociaciones, en medio de una creciente frustración de las delegaciones reunidas en Corea del Sur. Distinguidos delegados, en los últimos tres días hemos avanzado en la preparación del texto del instrumento legal, pero el progreso ha sido limitado y ahora el tiempo es esencial. Tal y como nos comprometimos con la UNEA, debemos acelerar nuestros esfuerzos para alcanzar un consenso sobre un instrumento vinculante antes del primero de diciembre. Su aviso estuvo precedido por una serie de discursos frustrados de representantes de países como Fiji, Panamá, Noruega o Colombia. Estamos aquí porque se han encontrado microplásticos en las placentas de mujeres sanas, tanto en la parte fetal como en la materna. Piénsenlo un minuto, estamos criando literalmente a una generación que comienza su vida contaminada antes de respirar. Si eso no nos alarma, ¿qué lo hará? Los representantes de casi 200 países están congregados desde el lunes hasta el primero de diciembre en Busan. Y esta debería ser la última ronda del Comité Intergubernamental de la ONU después de dos años de negociaciones. El principal punto de discordia en las conversaciones es si el tratado debe abordar el ciclo de vida completo del plástico, por ejemplo, limitando su producción, sus precursores químicos o algunos productos considerados innecesarios, como muchos artículos de uso único. En 2019, la producción global de plástico se elevó a 460 millones de toneladas, el doble que en el año 2000, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y solo un 9% de este plástico se recicló. Otros puntos espinosos en las negociaciones son el apoyo financiero a los países en desarrollo para implementar un eventual tratado o incluso el método de aprobación de un acuerdo.